Iba yo contento a casa Corta la mesa del puerto al general Recluto en pilas y veo tu cara Sargento Bolilla, qué cara de animal Sargento Bolilla, ¿cuál es usted? Sargento Bolilla, ¿está bien al revés? Sargento Bolilla, nunca será Sargento Bolilla, un buen militar Sargento Bolilla, a mí me da igual Sargento Bolilla, yo me quiero ir Sargento Bolilla, volver a soñar Sargento Bolilla, con la libertad Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Y ya lo ves, Sargento Bolilla Yo no he nacido para ser militar Crecí con ideas antimilitares Odio las armas, quiero vivir en paz Sargento Bolilla, ¿cuál es usted? Sargento Bolilla, ¿está bien al revés? Sargento Bolilla, nunca será Sargento Bolilla, un buen militar Sargento Bolilla, a mí me da igual Sargento Bolilla, yo me quiero ir Sargento Bolilla, volver a soñar Sargento Bolilla, con la libertad Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Y ya lo ves, Sargento Bolilla Eres muy hombre dentro del cuartel Pero cuando sales, se te ven las plumas Te vistes de cuero en los locales gays Sargento Bolilla, ¿cuál es usted? Sargento Bolilla, yo al revés Sargento Bolilla, nunca será Sargento Bolilla, un buen militar Sargento Bolilla, que a mí me da igual Sargento Bolilla, que me quiero ir Sargento Bolilla, volver a soñar Sargento Bolilla, con la libertad Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Chil barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Chil barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Me pido a mi casa, viva la insumisión No, 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 no Me pillo a mi casa, viva la insumisión Me pido a mi casa, viva la insumisión Me pido a mi casa, viva la insumisión Chil barrigón, gordo barrigón Gracias.